Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver nueve trucazos para dibujar con Procreate. Ya en un vídeo anterior hicimos un pequeño tutorial express intensivo sobre cómo dibujar con Procreate, donde te enseñaba todo, enseñaba lo que es básicamente que tú te compras el iPad, te descargas Procreate y que es todo lo que necesitas saber de Procreate para empezar a dibujar con un máster en cuestión de, no sé cuánto duraba el vídeo, 20 minutos como mucho, menos espero. Bueno, entonces, vimos ese vídeo, vimos un vídeo anterior con cinco trucazos muy guays, que si no lo has visto, los dos vídeos te los voy a dejar por aquí y en la descripción. Y hoy vamos a ver nueve trucazos brutales, brutales, épicos, para dibujar con Procreate. Nueve trucazos que seguramente no conozcas, así que voy a limpiar mi iPad y empezamos. Vamos allá, el primer trucazo no es tanto de dibujo, sino de cómo funciona Procreate. Tú cuando entras en Procreate, te aparecen aquí tus ilustraciones y demás, y hay gente que dice, no, voy a enseñarle mis ilustraciones a quien sea, voy a enseñárselas a un tío que me quiere contratar, voy a enseñárselas a mis amigos, a mi familia. Y dice, pues mira, pues tengo esta, y la abre. Y dice, sí, porque esto, ta, 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 ta. Y dice, y tengo otra, y le da a salir otra vez, y la abre. Y sí, porque esta también, no sé qué, no sé cuánto, tal. Pues hay un mini tip, mini truquillo, que esto es como un pre-truco, bueno, lo voy a poner como punto número uno, pero bueno, que es una chorradica. ¿Qué es esto? Si tú coges y haces zoom, te lo abre. Y no tienes que estar abriéndolo, sino que además puedes ir arrastrando si quieres, y pasar de una a otra, o darle aquí a un ladito, pic, pic, y va pasando sola. Y entonces yo, por aquí, por ejemplo, tengo las fases de dibujo de este personaje. Ta-tan. Ta-tan. Efecto diapositiva. Está guapo, ¿eh? Segundo tip, que es suavizar el trazo, ¿vale? La mayoría de la gente cuando empieza a dibujar en Procreate, o en digital en general, tiene un problema, y es que dibuja y hace, es que la línea me sale torcida y arrugada y... Pues hay un truco muy sencillo, y es que, bueno, primero, tip número uno de este punto, es que los trazos en digital, por lo general, se hacen trazos rápidos. Entonces tienes que aprender a hacer trazos rápidos. En caso de que estés trabajando con trazos lentos, te van a salir chuchurríos. Y hay un truco, que es este, que es que en el pincel con el que estés trabajando, pues este mismo, le das ahí, y hay una cosa aquí que se llama Streamline, que en otros programas y en este antes se llamaba suavizado, que lo que hace es que, pues si tú dibujas con una línea así de chuchurría, si tú le das el Streamline, esa línea, mira, ¿ves lo que le pasa? Que se vuelve como mucho mejor hecha. Entonces, si pones el Streamline al máximo, tus líneas no van a tener esas arrugas tan bestias, sino que te va a suavizar la línea y va a quedar mucho más limpia. Entonces puedes dibujar más lento. Esto a la larga en realidad no es bueno, pero para cosas puntuales y que necesites seguir una línea muy concreta, o lo que sea, te puede ayudar a que tu línea no sea muy chuchurría, y entonces, pues, que no te salga un truñaco, ¿no? Porque si hacemos eso mismo, pero sin Streamline, pues bueno, ahí se ve, ¿vale? O sea, esta es un chuchurrío y esta es casi perfecta, impecable, ¿vale? Esta yo es que también tengo bastante mano ya con el digital, entonces no, pero si lo haces todo lo mejor te sale esto. A mí me salía peor que esto, yo me hacía como así. En fin, Streamline o suavizar, ¿vale? Muy importante y muy guay. Segundo, una cosa, segundo tip, una cosa que estoy haciendo ahora, todo el rato, que es atajos de teclado, ¿vale? Hay un atajo que es el típico, que es este, pick, dart con dos dedos, que es el paso atrás, es como deshacer. Lo que en Photoshop es Ctrl-Z, pues deshacer es con dos dedos, con tres dedos es rehacer, ¿ves? Que se van rehaciendo los puntos. Pues hacerlo con la misma mano, deshacer, de hecho yo lo hago con la misma mano siempre. Ese es el tip 3, deshacer y rehacer, atajos de teclado. En relación a esto de los atajos de teclado, va el siguiente punto, que es este, con tres dedos arrastras hacia abajo y ¡pum! Te sale esto, copiar y pegar. Te sale un comando de acciones, que te permite copiar lo que tienes en esa capa, por ejemplo, y dices, pues ahora voy a pegarlo, y lo pegas, y lo pegas. Y entonces tienes ahí una copia de lo que has hecho, en esa capa, vamos a eliminarla, porque luego también tienes, por ejemplo, duplicar, que es exactamente lo mismo que hemos hecho de copiar y pegar, pero del tirón. Tienes distintas opciones en ese menú que te sale ahí. Esto se puede aplicar también si vas a seleccionar un trozo, le das al menú y puedes cortarlo, copiarlo, lo que sea, copiar todo, duplicar, cortar y pegar. Lo que hace el cortar y pegar es que te lo corta de esa capa y te lo pone en la de arriba. Le damos y parece que no ha pasado nada, pero en realidad ahora está en otra capa, y entonces podemos modificarlo tranquilamente, ¿vale? Nada, el tip es que existe ese menú de los tres dedos. Es guay. Vale, siguiente punto es otro con relación a esto de los dedos, que es dos dedos en capa, lo llamo. Vale, ¿esto qué quiere decir? Vale, esto lo voy a explicar con el cohete manolete, que es el que utilizamos para el primer tutorial. Fijaos bien, si cogemos mi cohete, nos vamos a la capa del cohete, y queremos pintar, vamos a coger un color azul oscuro. Si yo pinto en esta capa, pues tapo mi cohete y pinto fuera y demás. Pero imagínate que yo solamente quiero hacerle una sombrita a mi cohete, entonces tengo que estar así con cuidado de no salirme y tal y cual. Pues no. Vengo aquí y una cosa que os enseñé era la... ¿Dónde está? Bloquear alfa, ¿vale? Bloqueas alfa y esto lo que te permite es que si tú pintas, pues si te sales no pasa nada. O sea, no pintas fuera, sino que solamente pintas dentro del cohete, con lo cual puedes dibujar la sombra. Pero, pero, es que hay un atajo para esto, que es con dos dedos en la capa, arrastrar hacia la derecha. Pac. No sé si lo veis ahí, que aparecen unos cuadraditos en el fondo de la capa y ahí se quitan, aparecen y se quitan. Pues cuando estamos cuadraditos es que está en capa alfa y entonces, pues, puedes pintar y no salirte. Y si le quitas los cuadraditos, pues pintas y si te sales. Brujería. Mola, ¿eh? Está guapo. Vale, ahora que tienes este tip, dices, ¿cómo hago la sombra? ¿Así a pelo? Pues, no. Para hacer la sombra, se la podrías hacer a pelo si quieres hacerla así, pero te voy a enseñar un tip todavía mejor que el hacerlo a pelo y que es con una capa en modo multiplicar. ¿Cómo vamos a hacer esto? Esta capa la vamos a dejar en normal, vamos a crear una capa encima de mi cohete. Voy a hacer la famosa máscara de recorte, que lo que hace es exactamente lo mismo que el canal alfa, pero en otra capa. Es decir, si yo ahora pinto en la capa a la que he aplicado la máscara de recorte, que tiene esta flechita, yo puedo pintar encima y no me salgo. Que en realidad estoy pintando un montón por aquí fuera, pero solo se ve la silueta de lo que hay en la capa de abajo, en este caso mi cohete. Esta capa yo puedo ponerla en distintos modos de fusión y los modos de fusión significa que el color que hay encima, que hay pintado en esa capa, pues hace cosas diferentes. Yo lo que hago es ponerlo en modo multiplicar, voy a borrar esto que he hecho aquí, y cojo un color, pues a veces lo selecciono desde aquí mismamente, y pinto, y pinto lo que es la sombra de mi cohete. La capa en modo multiplicar lo que hace es que se suman, o se multiplican, llámalo como quieras, los colores de la capa de abajo con ese color que estoy pintando, que en este caso es este que tenemos aquí. Entonces puedo pintar ahí un poquito de sombra, puedo pintar aquí como si tuviese sombra esta aletilla, y aquí esta pues también tiene sombrita. Y entonces ahí en un momentillo le pinto sombras a mi cohete. ¡Todo guapo! Puede parecer muy básico si no conoces esto. O sea, si conoces esto, si no lo conoces, esto es la hostia. Sí o sí, porque yo cuando descubrí esto fue como... Todavía me acuerdo que lo descubrí en un salón del manga y me dijeron, sí, porque hay una cosa de capas que se llama multiplicar, y dije, ya está, ya sé dibujar. No, en realidad no, pero ayuda, es bien. Ese era el tip número 6. Oh, y ahora vamos a ir con otras cositas para lo que vamos a quitar nuestro cohete y vamos a hacer una capa nueva. El siguiente tip es la línea de puntos perfecta. Me explico, ¿cuántas veces has querido hacer una línea de puntos? Puntos perfectos, puntos ta-ta-ta, ta-ta-cuál, ta-cuál. Pues hay un truquillo muy molón que consiste básicamente en coger, por ejemplo, en esto es el aerógrafo, el aerógrafo de fusión intensa, no, aerógrafo, a ver, creo que con el de fusión intensa puede funcionar, que es, hace puntos, sí. Pues este, hay un truquillo que es el de hacer líneas perfectas, que es estiras y dejas clavado el lápiz sin levantarlo y te hace la línea perfecta, que este lo vimos en el apartado anterior. Pero es que si haces una línea muy pequeñita, aguantas y la estiras, ¿ves que salen ahí puntitos? Puedes hacer una línea de puntos perfecta simplemente con este tip. Pero bueno, aquí me salen estos con la opacidad más baja, habría que modificar el pincel un poquito para que salgan perfectas, perfectos, ¿no? O bueno, voy a hacerlo así y apretar desde el principio y ya está. Y este es el tip de los puntos perfectos, porque hay mucha gente que quiere decorar sus hojitas super guays y dice, no, ¿por qué quiere hacer una línea de puntos perfecta que vaya aquí? Pues puedes hacerla y además si seleccionas con un dedito, te hace lo mismo que si la línea fuera eso, que te hace la horizontal y la vertical perfecta. En este caso, no sé qué le pasa, apretar, podemos repetirlo. Vamos a poner el folio recto. Ahí está, perfecto. Y ahí tendríamos nuestra línea de puntos perfecta. Parece una tontería, pero esto incluso para ilustraciones bien curradas te puede venir muy bien si quieres hacer, yo qué sé, un collar, un collar de perla, una cremallera, mil movidas de estas, muy útil. Y es que lo estoy explicando y digo, joder, es que van a decir que es una chorrada, pero es que yo lo uso, joder. Vale, ese era el punto número 7 y vamos ahora con el punto número 8, muy interesante, que este yo sé que os va a flipar a todos. Voy a poner mi lienzo así. Y vamos a coger y vamos a venirnos aquí a la llave inglesa, vamos a irnos a lienzo, a guía de dibujo y a editar guía de dibujo. Y vamos a hacer el famoso mandala. Para ello tenemos que venir efecto mandala, ¿vale? Vamos a simetría y vamos a darle a opciones, vertical, horizontal, radial. Si le damos a radial nos va a hacer simetrías en este sentido. Entonces puedo darle a OK, OK y ahora todo lo que pinte aquí se va a pintar en el ladito de allí. Entonces aquí puedes empezar a hacer chorriflautas de estas, y hacer así, y aquí así, y así. Y eso parece un pene, pero no pasa nada. Y haces pin, 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 y te puedes ir haciendo tus mandalas tolo guapos de manera súper sencilla, hiper simétricos, perfectos, y no la lías con tonterías. ¡Tarán! ¿A que está guapo? Pues... Pues es más entretenido esto. Esto es como un antiestrés absoluto. Es súper divertido hacer estas movidas así. Te puedes tirar la vida. A ver, está claro que con este pincel que he cogido yo no hay que hacerlo, porque tiene ese cambio de variación de flujo. Pero bueno, creo que se ha entendido, ¿no? No hace falta más. Mola mucho esto. Y ahora sí, y para terminar por completo, vamos a hacer una cosa. Voy a enseñaros una cosa. Que realmente no es un trucazo, pero es una novedad de Procrit. Y es que hasta hace unos meses, hasta hace poquísimo, Procrit no te permitía tener, no tenía una herramienta de texto para que pudieses meter texto en las imágenes. Y es como, a ver, si estoy haciendo un cómic, tendré que meterle texto. Si estoy haciendo una portada, pues igual quiero meterle texto. Y no quiero tener que exportarlo para llevármelo a Photoshop o a otro sitio, lo que sea. Total, que he incluido aquí, en la herramienta, en la llave inglesa, en añadir, el añadir texto. Y aquí te aparece esto y puedes poner, suscríbete y compártelo con todos tus amigos. Entonces escribes esto y tienes aquí, bueno, pues esta es la herramienta de texto. Y puedes darle aquí a las ases, a las ases, a las ases, a las aes. Y puedes modificar, pues, el tipo de letra. Tiene mogollón de letras, súper interesting, que lo han hecho bastante bien, la verdad. Han tardado, pero lo han hecho bien cuando lo han hecho. Entonces puedes elegir la letra que quieras, puedes modificar el tamaño, puedes modificar el kerning, que es el espacio entre las letras. El dragging, que es como el, los juntas que están. Espera, no, el kerning es. Sí, yo que sé, yo es que no soy de lettering. El tracking, el interlineado, hello. El interlineado será, pues, el espacio, si tú pones aquí, si te llevas la mitad de la palabra abajo. Seleccionar todo. Seleccionar todo. Uy, cancelar. Y te vienes aquí, pues, el interlineado es básicamente eso. La línea de base, pues, que eso, que si vas más para arriba, que, ¿dónde está la línea? Si más arriba o más abajo, debe ser. Y la opacidad, pues, si lo quieres que sea más opaco o menos opaco, ¿vale, Paco? Y luego, pues, llevarte a la derecha, bla, 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 todas estas opciones. Y esto no sé lo que es. Ah, oh, qué guapo, te lo pone en mayúscula directamente. Joder, esto sí que mola. Esto sí que es interesante. Y luego, pues, puedes importar fuentes. Si te has descargado una fuente, un tipo de letra de algún lado, pues, pues eso. Total, que te suscribas. Y dale a like. Total, que hasta aquí estos nueve megatips de megatrucazos de Progrid, que si no los conocías, pues, habrás flipado. Y pásate por Paper Monsters, que tenemos un montón de cursos online para que los hagas desde tu casa, sentar en el sofá comiendo palomitas. Y aprendas a dibujar, tanto en digital, en Progrid o en Photoshop, o aprendas ilustración al completo, al estilo del artista que elijas, de los que tenemos ahí de profes to guapos. O si quieres aprender a dominar la luz o el color y saber cómo funcionan esas cositas que son muy importantes si vas a trabajar ilustración digital, es fundamental. Por favor, aprendamos las cosas. No dibujemos porque sí, sin saber qué estamos haciendo. O sí, cada uno que haga lo que quiera. Así que nada, lo dicho, dame un buen like caso. Si no estás suscrito, suscríbete. Y nos vemos en un próximo vídeo. Chao. Chao.